hey gente bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal ya me conoces soy Pinceladas hoy estoy con Saori hola mis bombones bienvenidos vamos a dar un videito lo vamos a dividir en dos pedazos este va a ser mostrando cómo funciona la animación todo de estas dos armas nuevas la que es de anclaje alfa y la que la que es de anclaje beta así y la segunda parte va a estar en el comentario fijado le dan clic allí y van al canal de Saori va a estar en mi canal así que bueno gente si te gusta este contenido dale like si no sabes quién es Saori ella está jugando en liga plata novatos allí entonces bueno que si quieres verla jugar ella juega más que todo es ffa porque es lo que le gusta entonces bueno ustedes me dicen a mí que juegue eso pero a mí no me gusta ella si lo juega así que bueno pásate por su canal a ver si te gusta su contenido advertencia soy muy manquita todavía soy muy novata jugando ese fea pero me gusta bastante el modo de juego ok gente comencemos esta arma yo la filtré ya en un vídeo pasado los que no han visto bueno les voy a dejar acá la información para que sepan de qué va y tengan una idea visualmente se va a ver así pero eso no es definitivo los colores a mi parecer se asemejan mucho al charanga déjame en los comentarios qué tal te parecen esos colores qué te parece a ti Saori se ve súper bonita es muy interesante vas a comprar una o dos voy a comprar cinco y se las voy a regalar a mis suscriptores lo único malo de todo esto gente es que es difícil conseguirlas si hay que ser sincero pero bueno de verdad que la animación está interesante y quiero saber su opinión de qué va esta arma se va a llamar puede ser que cambie toda esta información ojo con eso striker arma de impulso de energía destructiva que puede atacar a múltiples enemigos al mismo tiempo el poder de ataque aumenta con la carga así prácticamente suena como si fuese una top train pesada ojo no sé todavía si va a funcionar igual y cuánto daño va a ser que son dos cosas bastante importantes pero en el preview del vídeo sí que sí que vamos a ver más o menos el tiempo de recarga vamos a verlo acá va a a múltiples enemigos al mismo tiempo al mismo tiempo algo un poquito pero bueno fíjense gente allí es cómo funciona el vídeo está pequeño porque es un preview si lo conseguí así ojo ese vídeo no es mío para que sepan así lo conseguí y así lo así lo comparto y casualmente está con el charanga que qué te parece el charanga a ti en el tercero es un titán muy fuerte y lástima que no lo tengo sí eso es lo que va a decir mucha gente lástima que no lo tiene y que quizás no lo va a poder conseguir fíjense que sacando cuenta más o menos allí entre 9 10 segundos es el tiempo de recarga bastante corto y va a hacerle daño a múltiples enemigos me parece que no hace falta un arma así porque es un arma de titán y este titán charanga le podemos colocar cuatro antimatter reactor y aparte la habilidad loca que tiene de 40% más de daño de verdad que puede matar a un robot muy pero muy fácil y dejar es coñetado a los demás si o no imagino mi pobre kit si eso sale imagínense ustedes sus titanes gente aunque esta arma pienso yo que no va a te has pasar el escudo del artur así que bueno estamos allí bien con los que usan artur ay yo no tengo no voy a dar tú todavía 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 ok gente vámonos con el segundo avance sorprendente piense gente este fondo fotomontaje lo hice para que vean como más o menos se va a ver el no dance porque el preview tiene al no en sí entonces esto es un arma de anclaje beta y es así si de que va se va a llamar supuestamente así crédito es una ama ametralladora de energía yo pensé que iba a funcionar como la núcleo pensé yo pero se parece mucho es a la viper si la animación como tal prácticamente es una viper con triple aceleración dice que va a tener un cargador de gran capacidad para corto y mediano alcance y que va a infligir daño 2 y daño 2 es veneno si el daño corrosivo ok ese daño corrosivo ese daño corrosivo es que aparte del daño del arma te deja un efecto que te que te causa más daño también la quiero gente y fíjense acá el preview díganme ustedes si no se parece como una viper déjame en los comentarios si se te parece o no a mí se me parece demasiado pero la aceleración es bastante alta lo que me gustó es que va a tener allí en ese preview 12 segundos se recarga y la retaliator tiene 10 ahora lo que no sé es el daño descomunal que puede ser que cause eso es lo que no sé ok o sea que va a ser bastante poderosa por lo que se ve no por lo que se ve va a ser pero ojo me imagino que tampoco va a traspasar el escudo del artur pero sí que sí le va a hacer daño corrosivo hay que ver cómo funciona al final a ver qué tanto si ese daño corrosivo puede ser que haga que el escudo se dañe más rápido y bueno hay que ver todo eso porque no no sé no sé nada de eso sino simplemente son especulaciones que te parecen estas dos armas o sea se imaginan que esas armas si traspasen el escudo no no yo creo que no porque son de tipo energía y la energía no traspasa el escudo físico pero sí que sí esta le puede hacer daño corrosivo ese es el detalle sí se ven súper buenas esas armas y además pues son para los titanes así que sigo pensando en mi art en mi kit aunque bueno pixony nos puede sorprender y traspasen uno no sabe porque este juego es como loco y de repente las armas traspasan los escudos etc etc pero bueno vamos a decir que eso no es posible y que cuando llegue esto al test server vamos a poder comprobar si el artur se salva de todo esto y bueno no se les olvide que la segunda parte va a estar enfocada en los nerfeos balances en lo que trae la actualización 7.0 y un preview del nuevo robot para que ustedes vean más o menos cómo se ve sin skin así que bueno ve y dale click al enlace que está abajo y ese vídeo va a estar en mi canal así que bueno nos esperamos por allá bueno mi gente nos vemos chao 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 chao